Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de simuladores de suscriptores Vamos a continuar con esta serie que no la tenía olvidada, no os preocupéis que no se me olvidaba Pero no encontraba el momento adecuado para grabarla, así que vamos a ir hasta abajo del todo Aquí estamos con los correos del 24 de diciembre, se me ha ido un poquito No os preocupéis que si vosotros me habéis enviado vuestro correo aparecerá por aquí Pero bueno, voy en orden de llegada, así que nos vamos a los últimos que como digo son del 24 de diciembre Así que empezamos Bueno, para empezar tenemos el simulador de Oscar Kugi, aquí tenemos un T-150 o un TMX Un T-150, Trussmaster T-150 creo que es Ahí lo estamos viendo en un escritorio simplemente posicionado con una silla de escritorio, los pedales por ahí abajo Algo bastante sencillito, aquí estamos viendo que es un T-150, algo bastante sencillo pero eficaz Le servirá para pasar largas horas de vicio y ya digo, algo sencillito pero bueno, funciona perfectamente Ya sabéis que el requisito para participar en esta serie simplemente es tener volante Me da igual donde lo tengáis, como si lo tenéis en el baño puesto, espero que no me enviéis fotos vuestras en el baño o en el volante Pero lo dicho, el único requisito para esta serie es tener volante y este lo está cumpliendo más que de sobra Así que nada, aquí estamos viendo el monitor, lo tiene bastante bien posicionado Yo lo que haría igual sería acercar un poquito el monitor para que se vea más cerca Ya que tienes un monitor pequeñito, acercarlo un poquito pues eso, para ganar un poco de inmersión Y aquí estamos viendo como lo desmonta y como lo quita y lo pone Pues eso, cuando necesita trabajar en el escritorio pues lo tiene completamente accesible Así que muchísimas gracias Oscar por enviarme tu simulador tío Bueno, pasamos con Carpia, aquí tenemos su simulador De nuevo repetimos volante, tenemos de nuevo un T-150 Otro escritorio, aquí en este caso tenemos el shifter de Truthmaster, el TH-8A Tiene por aquí un dashboard con un brazo puesto, no sé si lo tiene enganchado en la base directamente Pero tiene aquí un teléfono con SIM dashboard, supongo que será Luego tiene por aquí el monitor que lo tiene bastante bien, tiene muy buena inmersión Está un poquito alto tal vez, pero bueno, yo creo que está bastante bien posicionado Por aquí estamos viendo los pedales, los T-3PA de Truthmaster, la silla que utiliza Que es una silla de escritorio y nada, los guantes que utiliza, madre mía Esto tiene que dar un calor en verano, madre mía Pues nada Carpia, muchísimas gracias por enviarme tu simulador Y como veis de nuevo repetimos volante y repetimos en escritorio Así que Carpia, de nuevo muchas gracias por enviarme tu simulador Bueno, pasamos con la nave del misterio de Ibanichi Aquí estamos viendo su pedazo de simulador, creo que de nuevo es un escritorio El volante no lo llego a ver, es un G27, por lo que pone por aquí es un Logitech G27 Con el aro cambiado, luego tienes una especie de salpicadero por aquí Con un monitor por aquí, luego tienes también un tablet por aquí El freno en mano que sale desde abajo Muchas modificaciones por lo que veo, te gusta hurgar con el tema Te gusta toquetear las cosas y la verdad es que ha quedado bastante, bastante llamativo Por aquí tiene un tablet, creo que esto es un tablet, si no me equivoco, bastante grande Una radio por aquí de camión Luego una radio estéreo por aquí también Con el monitorcito como decíamos Un altavoz, todo bastante modificado Unos botones aquí en el lateral del volante Madre mía, una llave, esto parece una llave Por aquí los pedales del Logitech G27, si no me equivoco Con un subwoofer por aquí, madre mía, la que te has liado aquí, ¿no compañero? La que te has liado, por aquí la zona de escritorio, que supongo que será una zona aparte Luego por aquí el ordenador, estamos viendo Y aquí un plano un poquito más general Para mi gusto está un poco alta la pantalla Yo personalmente bajaría un poquito la pantalla Creo que está demasiado alta Pero bueno, te ha quedado una esquinita bastante, bastante interesante Vamos a volver a la primera foto, que se veía todo muy bien Te ha quedado un rincón bastante interesante y bastante curioso, la verdad O sea, felicidades porque te has montado un buen tinglado Gracias por enviarme el simulador, Ivanteo Bueno, pasamos con el simulador de Fernando Aquí estamos viendo su simulador Aquí tiene una pantalla, una televisión bastante grande Luego tiene un Logitech G29, si no me equivoco El 920 o G29, uno de los dos Luego por aquí tenemos un monitorcito pequeñito de 7 pulgadas Luego el freno de mano por aquí, que si no me equivoco es el de Astur Sim Race Vamos a seguir pasando fotos Aquí estamos viendo su pedazo de rincón Tiene una habitación bastante amplia Luego por aquí, una torre Un monitor de ordenador antiguo Unas radios Wow, vaya pared Luego una mesa de mezclas por aquí tiene también Y nada, aquí estamos viendo su pedazo de rincón Mola, mola bastante Aquí estamos viendo unas armas también por ahí de fondo Un foco de estos, que esto tiene que dar un calor terrible Madre mía, madre mía Luego vemos que ha puesto aquí unos paneles negros Para ganar inmersión Que quedas encerrado ahí en el simulador Y ganas mucha inmersión Y nada, estamos viendo un asiento de playsheet El chasis también parece que es uno de playsheet Parece que tiene la barra en medio Los pedales de Logitech por ahí abajo Una botonera El teclado por aquí Los cascos Un portátil por aquí Luego tiene la cámara Los sistemas de sonido El ventilador que no falte Y nada, vamos a seguir viendo fotitos por aquí El freno de mano, que creo que es el de Astur Sim Race Tablet por aquí Pues te ha quedado un buen rincón Te ha quedado un muy buen rincón, la verdad Todo el sistema de sonido Parece que está la televisión un poquito alejada Da la sensación de que está un poco alejada Pero bueno, con el tamaño que tiene esa televisión No creo que sea gran problema Y nada, por aquí estamos viendo que tiene el sim dashboard instalado El ratón Pues te ha quedado un choco muy curioso, la verdad Muy, muy, muy curioso Luego por aquí Esto Esto es una pinza del volante Trussmaster Este es el soporte del Trussmaster ¿Qué hace ahí? Igual para la cámara Ahí sueles poner la cámara igual Da la sensación de que ahí tiene el enganche como para la cámara Y nada, por aquí los guantecitos Los auriculares ahí colgados El shifter por aquí abajo Pues te ha quedado muy interesante Muchísimas gracias Fernando, tío Por enviarme tu simulador Vamos a volver a las primeras fotos Que se te ve ahí conduciendo Te ha quedado muy, pero que muy bien Así que felicidades Fernando, tío Bueno, pasamos con el simulador de Mac Racing Aquí estamos viendo su ordenador Para empezar EAT Sleep Game Vamos a ver Aquí tenemos el volante Que si no me equivoco es un Loitex G27 Con el volante OMP Demasiado grande para este motor Para esta base Yo creo que sufren demasiado Estas bases con estos tipos de volantes Pero bueno Ha quedado bien El volante está guapo Todo parece que es como de fibra de carbono No será fibra de carbono real Pero parece que es ahí Simulando fibra de carbono Luego tenemos el shifter de SHH Por aquí Luego el freno de mano en vertical Los pedales invertidos Una botonera por aquí El ordenador Y una pantallita Una pantallita pequeña Luego con un monitorcito por ahí al lado Vamos a seguir viendo fotos Aquí estamos viendo de nuevo El shifter El freno de mano Desde el lado contrario Vamos a ver que más tiene por aquí Otra fotito más Que se ve un poquito mejor Y nada Este es el simulador de Mac Racing Muchas gracias por enviármelo tío Y felicidades por tu rincón de nuevo Tenemos un escritorio Otra vez en escritorio Bueno Pasamos con el simulador de Iván Ruiz De nuevo tenemos un escritorio Loitex G29 por aquí Una pantalla muy bien posicionada Una pantalla bastante cerquita Es de tamaño pequeñito Pero la tienes muy bien posicionada Ya que es una pantalla pequeña Pues bastante cerquita del volante Para ver lo mejor posible Ventilador importante Sobre todo ahora en verano Ventilador importantísimo Los pedales por ahí abajo Vamos a ver si tiene alguna foto Madre mía Esto se ve un poquito feo La Play Esto parece la Play por aquí Si no me equivoco No lo llego a ver bien con el brillo Pero parece que es la Play por ahí Los pedales Y nada No hay nada más Así que muchísimas gracias Iván Por enviarme tu simulador tío Bueno tenemos a El Papu por aquí Aquí estamos viendo los pedales Que son del Drivin4GT Aquí estamos viendo el volante también Drivin4GT Un escritorio Con un portátil Madre mía 49.000 suscriptores Hemos crecido más de 100.000 Desde esta foto Madre mía Como pasa el tiempo Y nada Aquí estamos viendo portátil Ya veis que se puede jugar Desde cualquier lado En PC Con un portátil Con un volante sencillito Y seguro que lo disfruta Lo disfruta muchísimo Aquí lo estamos viendo Desde un poquito más lejos Y nada Aquí una foto que Corrobora los 49.000 Madre mía No habíamos llegado ni a 50.000 En diciembre Ostras pues no ha pasado tanto tiempo Ha pasado apenas 6 meses Y como ha crecido el canal Desde entonces Y de nuevo Muchísimas gracias Papu Por enviarme tu simulador tío Libro del Minecraft Oh my god Oh my god Minecraft Bueno tenemos el simulador De Borja Litago por aquí Aquí estamos viendo El Logitech G27 Con un volante cambiado Vamos a ver las demás fotos Aquí estamos viendo Que el chasis Se lo ha hecho él Si no me equivoco No he leído la descripción Ya sabéis que Últimamente no leemos Las descripciones Directamente vamos a ver Para sorprendernos Con las cosas que vamos viendo Y por lo que veo por aquí G29 Pues mira está por aquí puesto Lo Logitech G29 Es el volante Me he equivocado Tenemos los dos volantes Por aquí que utiliza Luego el chasis Parece que se lo ha hecho él Como decía Tiene las Oculus por aquí Un asiento Vamos a seguir viendo fotitos Por aquí un OMP desplazado En piel de alcántara Tiene muy buena pinta este volante Por aquí estamos viendo El que utiliza Que es uno parecido Pero en vez de desplazado En plano Con levas Con botonera Las Oculus por ahí Una alfombra de estas Que yo tenía también antes Una como esta Típico suelo de ascensor Por llamarlo de alguna manera Una alfombra de goma Que la verdad es que Queda bastante bien Debajo de los simuladores Y nada Por aquí estamos viendo El sistema de Body Shakers Que esto es para las vibraciones Esto lo que hace Es que te vibre el asiento Estoy pensando en ponerme Pero con mi micrófono No me termina de convencer mucho Porque esto al final Emiten ruido Emiten vibraciones Y emiten ruido Y yo creo que mi micrófono Se acoplaría Y no me termina de convencer mucho Pero Tengo ganas de montarme Sistema de Body Shakers A ver si me animo algún día Y hago la prueba Aunque sea Y nada Por aquí estamos viendo La etapa que controla Los Body Shakers Si no me equivoco Un poquito de polvo Pero Entiendo perfectamente La situación de este polvo Es que es muy difícil Limpiar muchas veces En distintas zonas del cockpit Y Entiendo perfectamente Este polvo No se lo voy a echar en cara Ni mucho menos Luego estamos viendo Por aquí los pedales Que los ha quitado de la base Directamente Y los ha atornillado al chasis Para tenerlos invertidos Y Nada Por aquí esto Que no sé lo que es No Sé descifrar esto Esto que es Ah el freno de mano parece A ver Tenía freno de mano Que no lo había visto Ah si mira Lo tiene por ahí Esto es del freno de mano Si Este es el sistema Del freno de mano Ah mira Lo estamos viendo aquí En grande Vale En vertical Con la palanca Del ITG29 Por aquí Con el pomo cambiado Y Nada Esto sería el setup De Borja Muchísimas gracias Por enviármelo Te ha quedado un rincón Te ha quedado un rincón Bastante bien Todo prácticamente Hecho por ti Por lo que veo Esto te lo habrás hecho Tú prácticamente todo Así que felicidades Borja Porque te ha quedado Te ha quedado muy curioso Bueno pues pasamos Con el simulador De Cristian Ramírez Aquí estamos viendo Un play sheet Si no me equivoco Creo que es un play sheet No termino de ver La barra en medio Así que Creo que es un play sheet No estoy muy seguro Logitech G29 De nuevo Todo bastante ordenadito Ahí centrado en la habitación Vamos a ver si tenemos Un plano Un poquito mejor Aquí estamos viendo La barra que viene De aquí detrás Creo que es un play sheet Igual me estoy equivocando Pero creo que Que si lo es Aquí estamos viendo Que lo que utiliza Es la play Y aquí tenemos Una televisión Un pedazo de mercedes Madre mía Que guapo Y luego por aquí Estamos viendo Desde otro punto El play sheet No sé si es un play sheet casero Si se lo ha hecho él Si lo venden así No sé No reconozco muy bien Este tubo Y no sé si se lo habrá hecho él O no Pero vemos que lo tiene En todo el medio de la habitación Pero tienes espacio de sobra Para andar pasando Para el armario Y todo Y te ha quedado Te ha quedado curioso Con dos camas por ahí de fondo Y nada Aquí lo estamos viendo también Bastante largo Para mi gusto Yo creo que es demasiado Demasiado largo Igual mides 8 metros y medio De distancia O sea de distancia Igual mides 8 metros Y por eso Lo tienes tan Tan alargado Pero lo veo demasiado largo Para mi gusto No lo sé Ya digo Igual mides 8 metros Ya sabéis que no se puede medir 8 metros No pero Me entendéis lo que quiero decir Igual eres muy alto Y nada Así tienes tu simulador De verdad Muchísimas gracias por enviármelo Cristian Y te ha quedado Te ha quedado ordenadito Te ha quedado muy bien Bueno pues por aquí Tenemos el simulador De Alpha Predator Aquí estamos viendo de nuevo Logitech G29 Es el de Play Así que es Logitech G29 Aquí tenemos la pantalla Justo detrás En un escritorio De nuevo Haciendo tope Con una caja de zapatos Para que no se vayan Para atrás los pedales Los pedales de Logitech También Aquí estamos viendo El ordenador Con la cama justo al lado Aquí estamos viendo también La posición en la que Va sentado él Lo que ve cuando está sentado Y muy buena inmersión Tienes muy bien posicionada La pantalla Y aquí estamos viendo de nuevo Otra foto Y aquí una un poquito más general Así que nada Por aquí tenemos Su simulador Muchísimas gracias Por enviármelo tío Bueno y por último Vamos con el simulador De David Herrera Más conocido como Pumi Tiene dos zonas Tiene una zona para consola Y otra zona para el PC Dos simuladores montados En la misma habitación Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco viendo todos Aquí estamos viendo el de consola Como vemos Tenemos la Play 4 por ahí abajo El volante es el Trussmaster T300 Con el aro del 599 Alcántara Luego tenemos el de F1 También por aquí Tenemos el cambio en H Los T3 PA Luego tiene varios volantes por ahí Que creo que luego A continuación se ven todos Y tiene una gran pantalla Por aquí puesta Con dos pequeños mueblecitos Y la verdad es que queda Bastante curioso Luego un chasis Que no reconozco el chasis Ahora mismo No sé cuál es exactamente Pero como vemos Tiene aquí uno de los cockpit montados Vamos a seguir viendo cositas Aquí estamos viendo Uno de sus volantes De BJ Sim Racing Que es su patrocinador Si no me equivoco Luego tenemos también por aquí Freno de mano hidráulico De nuevo de BJ Sim Racing Sus pedales también Pedales hidráulicos De BJ Sim Racing Por aquí los tiene montados En el cockpit principal Vamos a seguir viendo cositos Por aquí el volante de McLaren Modificado Bastante modificado Este creo que es el volante Que viene Que es de Fanatec directamente Pero lo tiene Bastante modificado No sé si es exactamente El de Fanatec o no Creo que sí Ya digo Creo que sí Pero no estoy muy seguro Como vemos Tiene Open Sim Wheel Por ahí Que creo que se lo terminó cambiando Tiene varias modificaciones Desde que me envió este correo Y ahora las mencionaremos Por aquí vemos Unos cuantos de sus volantes Bastante potentes Todos Tenemos uno de Porsche Por aquí O este es el panel solo No, le faltan las agarraderas Parece No todo raro este volante Algo le falta Luego tenemos por aquí El de F1 de Fanatec Luego tenemos por aquí Uno con una botonera De no sé de quién es No reconozco esta botonera Ahora mismo Con display Luego tenemos por aquí Otro de F1 con pantallita Luego otro volante De BJ Sim Racing Otro en alcántara rojo También por aquí Un Momo por aquí Redondo Con botonera también El de BMW Del GT2 Si no me equivoco De Fanatec Vamos a seguir viendo Por aquí Aquí estamos viendo Su chasis principal Su cockpit principal Con sistema de movimiento Que creo que el movimiento Lo terminó quitando No estoy seguro Pero creo que lo terminó quitando Y nada Aquí estamos viendo Tres pantallas Que eso sí que sé Que se las ha cambiado Y se ha puesto un monitor Panorámico Hace algo de tiempo ya Pero es que el correo Tiene algo de tiempo también Luego vemos por aquí arriba Una pantalla bastante grande Para el tema Información de directos Y todo el rollo Que la tiene por ahí arriba Puesta El shifter Este es el secuencial Si no me equivoco No sé si es freno de mano O secuencial Pero es de BJ Luego vemos los Geuximbel Por ahí El E-Flag Esto creo que es el E-Flag Para las banderas de E-Racing Cuando salta una bandera Bandera a cuadros O bandera amarilla O lo que sea Pues te sale aquí Se ilumina de esos colores Representando esas banderitas Luego tenemos una botonera Por aquí Y nada Muy buen Muy buen cacharro Ya digo Ahora mismo lo tiene actualizado No lo tiene exactamente igual Que lo estamos viendo aquí Pero creo que el cambio principal Ha sido eso Las tres pantallas Por el monitor panorámico Curvo este de 49 pulgadas Aquí estamos viendo El monitorcito por aquí Que tiene puesto El volante montado Muy buena inmersión Muy buen chasis Y nada Por aquí su ordenador Y nada Este sería el simulador de Pumi David Herrera Muchísimas gracias por enviármelo La habitación buena del vicio Y nada gente Con esto me voy a ir despidiendo Aquí enseñamos los próximos correos Que vais a aparecer Si queréis enviarme vuestro simulador Ya sabéis Único requisito es que tengáis un volante Me da igual donde Como si lo tenéis en la cocina En la terraza En el baño Me da igual donde lo tengáis Único requisito es tener volante Y nada Los próximos seréis estos Pero no os preocupéis Que mira 51 de 86 Tenemos todavía Bastante más gente Tengo muchos por revisar por aquí Así que nada gente Si queréis participar Ya sabéis Saxogaming Suscriptores Arroba Mi simulador Así que os animo A que me lo enviéis Y así vamos viendo Los simuladores De todo el mundo Y ya digo Nos puede servir Para coger ideas Para nuestro propio simulador Así que como siempre Muchas gracias por pasaros Por un vídeo más Si os ha gustado Ya sabéis Podéis reventar el botón De like Suscribiros Si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!